Hola que tal a todos mi nombre es Mireia, aquí les traigo otro vídeo más para este día de San Valentín. Para empezar te vas a aplicar una base protectora, luego te vas a pintar tus uñas con un esmalte de color blanco. Estas uñas son inspiradas en unos pantalones Levi's y la parte de arriba yo lo hice como si fuera una camiseta o una blusa con unos corazoncitos. Como primer paso para empezar con esas uñitas te vas a poner una cinta adhesiva, puedes cortarla en un pedazo chiquito. Yo ya tengo una cinta que es especial para esto, pero como les digo ustedes pueden usar cualquier cinta que tengan y la pueden cortar con las tijeras. Luego van a usar un esmalte de color azul y lo que van a hacer es se van a pintar solamente la parte de abajo que van a ser los pantalones Levi's o los jeans como ustedes lo llamen. Luego van a agarrar nuevamente el esmalte de color azul, un esmalte de color blanco y una brochita así como esta y van a mezclar esos dos colores para hacer un esmalte más clarito. Y lo que van a hacer es se van a dar unos toquecitos así muy ligeritos y pueden practicar un poco antes de ponerlo en sus uñas. Y esto va a ser el degradado o el efecto de los pantalones Levi's. Les recuerdo que solamente háganlo dándose unos toquecitos muy ligeritos para que les quede muy bien. Así dándose unos toquecitos muy ligeritos con esa brochita y si se llegan a pasar no se preocupen porque pueden usar nuevamente el esmalte de color azul subido y darse una pasadita con eso. Luego van a agarrar con unas pinzitas una esponjita muy pequeñita como ven en el dedo anular me pase un poco de este esmalte pero al final como les digo o el próximo paso va a ser agarrar una esponjita. Y la van a romper porque así lo hice yo la rompí y con unas pinzitas me apliqué esmalte de color blanco solamente dando unos toquecitos muy ligeritos. Como próximo paso chicos agarre mi puntero y esmalte de color rojo y me hice unos corazoncitos. Si ustedes no tienen un puntero pueden usar un pasador ustedes si ya han visto mis otros vídeos de seguro que ya sabrán que casi siempre estoy usando un pasador porque es casi igual que el puntero pero solamente que yo quería una puntita más pequeñita más delgadita por eso fue que usé este puntero. Otra opción que también se miraría muy bonito siento yo que también se miraría muy bonito es hacer los corazoncitos de diferentes colores pueden hacerlo como degradado empezar con un esmalte de color rojo para los corazones de arriba luego un esmalte de color rosa y luego un color más claro para los corazones de la parte de abajo. Y van a seguir haciendo esto en la parte que dividieron donde está el esmalte de color blanco ponerse los corazoncitos luego agarre una brochita para hacer unas líneas de color usé el esmalte de color azul porque encima de esta línea va a ser lo cosido de los pantalones o de los jeans. Como siguiente paso lo que pueden hacer es retirar la cinta y como les digo esto lo pueden hacer hasta el último pero eso fue lo que hice yo retiré la cinta luego agarre esmalte de color blanco para hacer lo cosido de los jeans y eso lo usé o lo apliqué usando una brochita y me hice unas líneas así muy delgaditas en la parte donde habíamos hecho la línea del esmalte de color azul para el dedo pulgar no quise poner lo que es la camiseta o los corazoncitos solamente quise hacer como si fuera una bolsa de los jeans pero es muy opcional chicos ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten pueden hacer todas las uñas iguales pero yo les di varias opciones diferentes por si si lo quieren hacer diferente luego aplique un brillo protector y luego me aplique unas piedritas como esas piedritas que le ponen como decoración a los pantalones pero ustedes pueden poner lo que ustedes gusten si no tienen estas piedritas no se preocupen porque solamente pueden usar un puntero o un pasador y pueden ponerse esmalte de color gris queda muy lindo este diseñito a mi me gustó bastante y por último aplícate tu brillo protector para que este diseño te dure mucho más tiempo no olviden de comentar porque las primeras personas en comentar en este video les voy a estar mandando saludos en el próximo video recuerden que les estoy compartiendo un video todos los días por 14 días este mes de febrero para celebrar el día del amor y de la amistad así que no se olviden de comentar cuídense mucho chicos espero que les haya gustado este diseñito nos veremos hasta el próximo adiós adiós